¿Qué tal amigos? Allá en Chile una gran jornada para el tenis y en general para el deporte chileno, puesto que Nicolás Yarri junto a Hans Podlipnik obtuvieron la medalla de oro en el tenis en la categoría de dobles, tras vencer a Guido Andreotzi y Facundo Bagnis por 6'4 y 7'6. Una gran jornada por lo demás para ambos tenistas y para el deporte nacional, puesto que se supera lo realizado en Guadalajara 2011 con cuatro medallas de oro. Pero recordemos, Bárbara Riveros en el triatlón, la medalla obtenida en el remo y también la de Emanuel Silva en el patín carrera. Junto a la de Yarri y Podlipnik se completan cuatro medallas de oro. Escuchemos las declaraciones post partido de estos verdaderos triunfadores que además viajan de inmediato a Chile para integrarse al equipo chileno de Copa Ibis que enfrentará en la Tortuga de Talcahuano al equipo de México. O sea, increíble. Creo que es la primera medalla de oro que se saca en tenis. Y nada, una alegría enorme haberla sacado y junto con Hans contra dos jugadores que jugaban muy bien. Sabíamos que teníamos que dejarlo todo, que teníamos que aprovechar nuestras chances y lo hicimos. Y feliz por seguir sumándole el logro a Chile. Es muy bonito. O sea, te da un alivio y una tranquilidad de que estás haciendo las cosas bien. De que hay que seguir nomás. A veces los malos ratos como que te bajonean un poco. Pero esto te sube los ánimos para seguir entrenando al doble, dejando el doble de lo que uno hace. Y nada, ahora feliz. Fortalecido además para la Copa Ibis. Muchachos, Hans también, tú. Fortalecido además para la Copa Ibis lo que se viene. Sí, una energía extra. Esta adrenalina que por ganar esto es una energía que nos va a dar para competir en la Copa Ibis de la mejor manera. Además, Hans, en lo personal como dupla. Ya son una dupla consolidada por lo menos para la Copa Ibis, ¿no? Sí, o sea, bueno. Tenemos grandes jugadores en la Copa Ibis. Creo que todos juegan muy bien dobles también. Pero con Nicolás demostriamos que esta semana somos grandes doblistas juntos. Es la primera vez que jugamos juntos y ganamos el oro. Así que por eso estamos muy contentos. Ahí estaba entonces el equipo chileno que además tiene que viajar inmediatamente a Santiago. Y después emprender rumbo a Concepción para llegar a Talcahuano, a la Coliseo La Tortuga. Para integrarse al equipo chileno de Copa Ibis que enfrentará este fin de semana al conjunto mexicano. Resumamos un poco este encuentro. Era un partido bastante apretado desde el principio fino a pesar que en el primer set se obtuvo un quiebre. Y finalmente se pudo guiar con la manga por un parcial de 6 a 4. Durante el segundo periodo, Bagnis y Andre Otzi tuvieron una mayor alza en su juego. Llegando a estar en ventaja. Pero el equipo chileno pudo remontar y llegar al fatídico tiebreak. Donde la dupla chilena impuso su jerarquía y se quedó con el partido. El set y además la medalla de oro en 84 minutos de juego. Así que esta dupla chilena sigue siendo historia. Y que además hace historia para el deporte chileno que supera lo realizado en Guadalajara 2011. Donde mencionaba que ya habían completado 3 medallas de oro. Ahora son 4 y Chile le queda tiempo todavía para seguir sumando. Así que estaremos informando durante estos días hasta el 26 de julio. Con lo que pase con nuestros deportistas que puedan seguir avanzando y sumando más medallas para Chile. El canal se dio el canal de todos los deportes hasta aquí en Toronto. Cubriendo todas las alternativas de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.